Más información, más sobre deportes de lo que se viene para este fin de semana. Habrá automovilismo con la segunda fecha de las CRAS en Carlos Tejedor. Vamos a hablar con el presidente de la categoría. Está en línea Pablo Lasca. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Andrea y la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Una alegre manera. Pablo, bueno, trabajando ya, preparando todo para lo que va a ser un fin de semana más de automovilismo. Sí, totalmente. Como vos decís, es así. Estamos trabajando para mañana las pruebas y, bueno, el domingo lo que sería la competencia. Así que estamos con muchas ganas y, bueno, sabemos que va a ser un fin de semana muy positivo para la categoría. Bien. Se había hablado luego de la primera fecha, que fue muy exitosa, la posibilidad de incorporar nuevos autos. ¿Hay nuevos inscritos en esta fecha? Sí, yo calculo. Estuvimos 80 en La Pastora, así que yo calculo que vamos a estar alrededor de las 90, 95 máquinas. Así que estamos más que contentos. Bien. Pablo, ¿cómo está organizada la actividad para el fin de semana? Sí, de la siguiente manera, Andrea. O sea, mañana a partir de las 12 empieza la inscripción para las pruebas libres, que van a ser dos bandas por categoría. Y, bueno, ya después el domingo a partir de las 7 y media de la mañana se abre para inscribir los que faltaron, ¿no es cierto?, para la competencia del mismo domingo. Así que, bueno, el domingo calculamos empezar a salir a pica sobre las 9 de la mañana. Bien. Bueno, invitando, por supuesto, a toda la familia del automovilismo, que siempre acompaña la actividad. Sí, totalmente. De acuerdo, como decís vos, Andrea. Lo lindo que ha crecido la categoría es que es muy familiar. Así que, bueno, en este tiempo es como que no tiene techo la clase, que estamos muy contentos por eso. Bueno, incluso se había hablado de un proyecto de sumar alguna nueva categoría también, de sumar otras disciplinas, de incorporar premios. Digo, hay un trabajo que se está haciendo en ese sentido. Sí, mirá, siempre estamos trabajando para los pilotos nosotros. Estamos tratando de armar una categoría de pick-ups. O sea, lo que serían Pioruno, La Currie, Fadeiros y, bueno, La Corsita. Esas son las que estamos tratando de armar por ahí para el año que viene, ¿no? Pero, bueno, estamos con reuniones en federaciones y eso para poder armar la categoría. Bien. ¿Incluyeron este año el sorteo de premios? Sí, sí, sí. Como bien decís, sorteamos una moto cero kilómetros en la primera en la Pastora. Ahora el JS donó un buzo antiflama para el piloto. Y, bueno, se van a sortear dos sensores, un viso. Se va a sortear también dos inscripciones completas. Así que, bueno, tenemos ganas de seguir sorteándole para los pilotos, volverle a algo que son ellos los que ponen, ¿no? Así que después ya tendríamos en la cuarta, que es Coronel Suárez. Vamos a tenerla invitado también con un sorteo de otra moto que compramos ya también para los pilotos cero kilómetros. Bien. Pablo, bueno, que sea con todo el éxito, que todo se pueda desarrollar con normalidad. Estaremos hablando la próxima semana. Vale, Andrea. Gracias por estar siempre preguntando y dando una mano por la categoría. A disposición como siempre. Que tengas buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo para Tito y a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo Lasca, el presidente de las CRAS, confirmado entonces este fin de semana en Carlos Tejedor. Se esperan alrededor de 90, 95 autos, creciendo cada vez más la categoría que incorpora premios para los pilotos y también algunas sorpresas, trabajando todavía en la incorporación de la categoría de pick-ups.